Ahora que vamos de excursión y vamos soñando un poco, voy a preguntarle a José cuál es su negocio ideal. Hola José. Hola a todos. Dime cuál es tu negocio perfecto. Mi negocio perfecto? Bueno, sería no tener jefes, no tener horarios, no tener empleados, no hacer inventarios. Ni tener gastos fijos. No tener gastos fijos, no tener límites. Ni riesgos. Y en positivo? Pues tener unos buenos ingresos, andar sobrado cada mes. Tener un crecimiento personal. Tener un crecimiento personal también, lógicamente. Ingresos ilimitados, escalabilidad. Por ejemplo? Bueno, pues supongo que tú sabes que ser dueño de negocio es mucho mejor que ser empleado. Y en este negocio te plantean emprender sin tener que invertir nada. Así que no sé por qué te lo piensas tanto. Únete al cambio. Ya. Adiós.